hola qué tal como está toda mi gente de facebook y todas las redes sociales les mandamos un cordial saludo de parte a su amigo carlos pizarro el doctor del crédito y pues como ya saben como ya es costumbre pues estamos entregando más vehículos estamos entregando ahora esta preciosa ramona no de cita de paquete la la mera mera la limited este nuestro cliente fernando que pues que veía ha comprado varios vehículos con nosotros y pues bueno vamos a hacer unas preguntas como ha sido su experiencia de nuevo aquí con nosotros que tal como estación muy bien muy bien tardes bueno pues en primera muchas gracias por tu servicio y pues nos va muy contento porque está allí en la tercera no quiere decir que estamos bien tratados claro muchas gracias nuevamente gracias a ti ya todo el equipo un excelente trabajo y muchísimas gracias 100 por ciento recomendado si no no por aquí más que nada también gracias a usted por confiar por tercera ocasión con nosotros la verdad que pues todos los clientes que vienen aquí con nosotros este les damos las gracias porque confían en nosotros pues y gracias por ser nosotros el conducto de poder ayudar a con la compra de sus vehículos y también muchas felicidades me da mucho orgullo mucho gusto que vengan todos mis pues mis paisanos y todos mis amigos hispanos de todas las ciudades que vienen y compran sus carros conmigo me da muchísimo gusto porque quiere decir que están haciendo las cosas bien aquí en canadá y son somos gente de trabajo gente que salimos aquí estamos saliendo adelante pues y también que se vean los frutos del trabajo también gracias gracias dios me lo bendiga dios me lo bendiga muchas gracias muchas felicidades y pues muy preciosa la camioneta la verdad y pues a toda la gente que nos está viendo les mandamos un saludo a todos ustedes que no están viendo vengan a visitarnos estamos para ayudarlos a todos ustedes y si no de 75 de englinton avión oís vengan aquí por su ramona vengan aquí por su efe 150 su carro deportivo sus y aquí los vamos a ayudar a todos ustedes también muchas gracias los espero pronto y que dios nos bendiga